Nos están recibiendo en todas partes, en Barcelona y en Madrid, estamos encantados de ser la versión moderna del pijo aparte. Pero lo fundamental, lo esencial, lo que realmente está en juego aquí, es si la media España que defiende la Constitución va a contar con el PSOE o no. Y es fundamental esto. El PSOE son una secta, siempre han sido una secta. Antes era una secta obrerista, luego fue una secta masónica y ahora es una secta sectaria. Masónica, obrerista, sectaria. Pero tiene que decidir. Hay masones que viven muy bien en sus países y contribuyen al bienestar general y hay otros que no. Y hay izquierdistas que son leales a la nación y otros que son desleales. Y el PSOE, en el poder y en la oposición, ha tenido gente decente, poca, y gente indecente, mucha, pero ha tenido gente decente y muy valiosa. La tiene todavía, aunque aparcada, porque la gente mayor, que es la que más vale, la van apartando para que lleguen estos mangutas que no saben hacerla o con un canuto y que no saben realmente qué defienden, salvo su sueldo. Pero el gran problema es este. El PSOE quiso liquidar el régimen de la transición. A eso obedece la ley de venganza que no de memoria histórica. A eso obedece el pacto con la ETA y toda la política de Zapatero que después ha seguido servilmente el cobarde de Mariano. Pero no porque Mariano sea medroso y tal, que eso ya se sabe. No, porque ha seguido la política de Zapatero. Y la política de Zapatero va encaminada directamente a la destrucción de España, del régimen constitucional, que votamos todos los españoles por una mayoría abrumadora, como nunca jamás en la historia, en 1978. El año que viene se cumplen 40 años de democracia. En esta democracia, no en toda España, en el País Vasco, en Cataluña, en algunas partes de Valencia, de Baleares, no hay democracia. Donde mandan los nacionalistas, siempre con la ayuda del PSOE, no hay democracia. Pero en la mayor parte de España hay democracia. Democracia consiste en poder votar y cambiar de gobierno sin tener que llegar a las manos, o a las pistolas o a los tiros. Naturalmente, la gente que no consigue el apoyo, que no le dan voluntariamente a la gente, lo que quiere es la violencia. Y eso es lo que vamos a ver estos días. Hay una extrema izquierda, que es la izquierda de Zapatero también, porque incluye una parte del PSOE, que es si ganamos paz y si no ganamos guerra. Es decir, tenemos que ganar o que ganar. Y los demás tienen que perder o que perder. ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo. Esto es lo que dice Pableni, pues que sí. Y hay una parte del PSOE que está de acuerdo en esa deriva, que lo primero que hace es cargarse al PSOE y después a la E. Esta es la gran cuestión. Lo que vamos a contarles ahora, a resumirles, es que hay 7 de 17 varonías territoriales, de las 17 pestíferas, mugrientas, siniestras y criminales autonomías, 7 de 17 están con Podemos. Esta es toda la cosa. Con Podemos, con la ETA y con la Esquerra. Y con la de la CUP, sin desodorante, y con el Cocomocho, con la Vileda. O sea, están en lo que están. Están con Podemos. Y adelantándose, los de Podemos, que son malos, pero no tan tontos, adelantándose a lo que debería hacer el PSOE, que darle una patada en el tafanario y mandarlos a la cola del INEM, a ver si alguno hace algo útil y trabaja por una vez, dicen ellos que van a romper, a que no se atreven. Pero la iniciativa la llevan. ¿Por qué? Pues porque el PSOE no sabe qué hacer consigo mismo. Vamos a repasarlo. La gestora del Partido Socialista está pensando qué sanción impone a los díscolos que en la segunda votación a la investidura se mantengan en el no a Rajoy. Se habla de su expulsión al grupo mixto a la espera de saber qué decide hoy el PSC tras la reunión del Consejo Nacional. Y Z no quiere oír hablar de romper la relación con el PSOE, pero se mantiene en su rechazo frontal a Rajoy. Le contestan Page, Vara y Puig. Nuestra intención es votar que no en las dos votaciones. Es una decisión que ha de tomar el Consejo Nacional del PSC. Desde el PSOE salen voces que dicen eso debería llevarnos a revisar las relaciones para que ver en qué términos se quiere hacer y cómo y cuándo. Si alguien quiere el divorcio, como saben ustedes en España, que lo pida una de las partes, vale. Se puede dejar que las cosas ocurran y no tengan ninguna consecuencia, porque al final se te vuelven en contra. Antes o después se te aparecerá como un fantasma que te hará y te perseguirá. Yo no soy partidario de ni de expulsiones ni de confrontación. No, yo soy partidario de que me mantenga en el puesto calentito, yo seguir en el cargo y mientras el PSOE se hunde y España también, mientras yo me coloque, me acabe de colocar, pues bien, ¿no? No, el problema es que no se puede estar en la procesión ni repicando al plato y a las tajadas. O sea, no se puede estar uno bañándose pero seco. No, no puede ser. Dice, yo robo, pero no es delito. No, no, si robas es delito. O sea, el problema es, ¿sabe el PSOE qué quiere hacer? No, el PSOE quiere mandar. Esta gente lo que quiere es disfrutar del cargo. Hombre, los hay más responsables, sobre todo si están jubilados. En el PSOE la responsabilidad suele venir con la jubilación. O sea, hablas con una persona mayor del PSOE y dices, oye, pero qué sensato, cómo no lo vi. Mira que es inteligente, qué patriota es. Y dice, no, es que cuando tenía cargo no ejercía. Ya digo, hay alguna excepción, pero no muchas, ¿eh? Yo en libres iguales los veo, nada más. La mayoría están, ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo tuyo? Pues nada. Si no hay España, de lo tuyo no hay nada. Si no hay E, el SO sobra. Pues tan sencillo como eso. Pero bueno, ayer en una... Bueno, vamos a... Hay más asuntos. Hay más asuntos porque vamos ahora a ir a lo que pasó con otros del PSOE y también a lo de las audiencias del rey. A mí me toca a las narices que vayan mindundis a hablar con el rey y a montar el número. Solo falta que alguno le pegue una bofetada, porque no llega, pero si no hay el garzón, le dice, y para que vea lo levantisco que soy. Y lo eso, ¡pam! Y le da un caponcito en la barbilla. O sea, el rey no debe tolerar que le vayan con mitines. Ni dentro ni fuera de la cerzuela. El rey está para recibir a la gente, ver si tiene algún plan de formación del gobierno y punto. Lo que esperen de la vida, de la Navidad, de sus hijos y los tienen, de sus señoras, que las suelen tener en abundancia, etcétera, y de sus señores que también... Esto no le importa al jefe del Estado. El jefe del Estado está para la formación de gobierno. Y lo que no sea formación de gobierno, nada. Y encima, recibir amenazas directas, ninguna. Porque una amenaza contra el régimen constitucional, que eso es lo que supone rodear el Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, de la que emana también la corona, la corona viene de la soberanía nacional. Es fruto de la resolución del pueblo español expresada en la Constitución. La monarquía es hija del pueblo español, no el pueblo español hijo de la monarquía. Y por lo tanto, naturalmente, el rey no tiene por qué aguantar esto. Lo digo porque, como esto va a ir a peor, para que vayan tomando nota en la zarzuela, que el buenismo tiene que acabarse. El rey continúa desde las nueve y media con la ronda de contactos. Está previsto que a primera hora de la tarde ya se haya visto con todos los portavoces. Alberto Garzón y Frances Homs desafían al rey y a la nación aprovechando esta ronda de contactos con el monarca. El líder de Izquierda Unida advirtió al rey de que se avecina un ciclo de movilizaciones y de que Unidos Podemos se manifestará en el Congreso. Por su parte, Frances Homs ha mantenido ante el rey el desafío catalán diciéndole al monarca que darán respuesta a cada agresión del gobierno. Escuchamos a Garzón y a Homs. Viene probablemente un ciclo de movilizaciones que no están dirigidas por nosotros. Son movilizaciones que manifiestan la frustración de la gente. Son naturales en cualquier proceso y que nosotros, en vez de estar dentro de estas cuatro paredes exclusivamente, vamos a estar con un pie puesto naturalmente en esas concentraciones. Nosotros seremos activos en cuanto a hacer oposición al Partido Popular. Para nosotros el diálogo nunca va a caducar. Bien es cierto que nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo en Cataluña. Ya se entiende. Es decir, el diálogo es que tú hagas lo que yo digo. Por supuesto, no que yo haga lo que dices tú. Bueno, este es el matonismo. Esto de las movilizaciones populares, hecho por este analfabeto funcional, es que tiene narices. Dice, es que cuando hay una época de más crisis económica, ya se ve que hay más movilizaciones populares. Porque, claro, alguien que todavía se acuerda de lo que es el periodismo, le pregunto, ¿y ustedes cómo saben que va a haber movilizaciones populares? Pregunta elemental. Es que desde el año 90, si mira uno las estadísticas, vamos a ver, si mira uno las estadísticas, lo que descubre es que en los años de mayor crecimiento económico que ha tenido España nunca, en los años de Aznar, que se crearon 5 millones de puestos de trabajo, la izquierda, como no podía conquistar el poder por las buenas, se echó a la calle. ¿Eso eran movilizaciones populares? No. Eran algaradas golpistas. Y ahí estaba este manguta con el coleta. Porque entonces competían a ver quién cobraba más por llevarle el botijo al de Izquierda Unida. Esta es la historia. Bien. En fin. Mientras tanto, la parte, digamos, de la izquierda anticonstitucional, la izquierda antidemocrática, el despotismo de zurdo, pues está a lo suyo. ¿Qué le pasa a Podemos? Podemos, que está compuesto por gente buena y mala. Habrá buena, yo no la conozco, pero habrá alguno, claro. Y mala, eso sí, los conocemos, malos, malos. Y en general, pues semianalfabetos, porque su nivel intelectual oscila entre la ameba y el infusorio común. Bueno, pues, como saben que los pueden echar del poder, que mañana los echan de la sexta y de los ayuntamientos, y se van a freír espárragos, es más, ponen un ministro de Hacienda decente y no montarlo, y empiezan a pasar por el banquillo, porque todo ese partido o partida es una partida de estafa a la hacienda. Echenique y Monedero son solo la punta del iceberg, que dicen los cursis. La punta del iceberg. Pues todo el partido, todo el partido, todo Podemos es una financiación ilegal, todo. Bien. ¿Y entonces qué hacen? Dice, antes de que nos quieran pegar, pegamos nosotros. Hay que reconocer que en eso tontos no son. Podemos da vía libre a sus representantes para que rompan con el PSOE, una situación que podría darse en los gobiernos de Aragón, Baleares y Valencia. La podemita Irene Montero acusa a los socialistas de dar un golpe de régimen. Albe Rivera, por su parte, no entiende por qué los socialistas no han puesto condiciones a la abstención. Cuenta la razón que el líder de Ciudadanos pretendía ratificar el pacto con otra firma pública que Rajoy rechazó. Escuchamos a Montero y a Rivera. La cuestión es que el Partido Socialista ayer decidió culminar el golpe de régimen con un abstencionazo, regalando, insisto, unas grandes tijeras a Mariano Rajoy. Pues claro, es muy difícil de creer que una persona va a hacer en su comunidad autónoma un trabajo progresista cuando está poniendo las tijeras en las manos de Rajoy. Espero que el Partido Popular entienda que se acabó ningunear al Parlamento, que se acabó ningunear a la oposición, que se acabó no dar explicaciones por la corrupción en sede parlamentaria. Y espero también que el Partido Socialista entienda también que estar en la oposición no es siempre decir que no a todo. Estar en la oposición también es negociar los temas importantes de un país. Sí, mamá. Sí, mamá. Lo haré. Pero baja el tonito. Baja el tonito, que está acercado al Parlamento. Y empieza a hablar primero al PSOE. Porque el problema para el régimen español ahora es el PSOE, es Podemos. O sea, no es el PP. O sea, bien. Pero lo de la preescolar esta, es que son preescolares. Con unas grandes tijeras, dice, unas grandes tijeras. Para una tarea progresista, así llenar de ovejas Madrid. Esa es la última tarea progresista que se os ha ocurrido. Dice, golpe de régimen. Y entonces, ¿por qué no votasteis al PSOE cuando era candidato Sánchez? Ah, porque no os daban la vicepresidencia, el CNI, la televisión y los cinco ministerios más importantes, ¿no? Pero tú te crees, pasionarita, ¿tú te crees que somos imbéciles todos o qué? Bueno, ya sé que os lo creéis, pero todos no. Todos no. En el Vaticano, el Vaticano que anda el diablo, eso es indudable. Ya decían nuestros clásicos que detrás de la cruz está el diablo. Ahora, detrás de la cruz de plata del Vaticano, ojo al Cristo que es de plata, está, no un diablo, el diablo cojuelo, pero en antipático. A la sorprendente visita de Nicolás Maduro al Vaticano para reunirse con el Papa le ha seguido el anuncio del inicio del diálogo entre gobierno y oposición que inmediatamente han negado desde Venezuela a Enrique Capriles y Lilian Tintori. Según el Vaticano, las conversaciones comenzarían este domingo en Isla Margarita y en ellas participarían los representantes de UNASUR, entre ellos los expresidentes Tapacero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Precisamente este último habría visitado a Leopoldo López el domingo, habiéndose negado el preso a entablar conversaciones con el gobierno en las circunstancias actuales. Hace unos días Maduro suspendía la celebración del revocatorio. Desde el Vaticano se insiste en el mensaje del Papa, si se quiere dialogar no hay que ver en el otro un enemigo. Escuchamos a Maduro en el Vaticano el mensaje que transmitía esta noche Lilian Tintori y la reacción de Capriles. Que ha sido extraordinaria, ha sido profunda como siempre, muy espiritual, muy humana, de mucha orientación, de mucha información, compartiendo criterios. Yo le di las gracias a nombre del pueblo de Venezuela por todo el apoyo para que por fin definitivamente se instale una mesa de diálogo en Venezuela entre los distintos factores. Leopoldo dijo, el diálogo no es posible luego de haber suspendido el referéndum revocatorio y robarle al pueblo su derecho a expresarse. Es la posición que tenemos hoy los venezolanos que queremos lo mejor para todos nosotros. Señores, para que lo tengamos claro, no se ha iniciado un proceso de diálogo que signifique para el gobierno que aquí no cambie nada. Tengan la plena seguridad. Es decir, que el Papa ha acudido en ayuda del tirano dos días después de que asaltara la propia Asamblea. Es decir, el propio Parlamento de Venezuela, la horda chavista. Dentro de poco serán los cardenales, de vuelta y vuelta, podía mandar a los de Cataluña a total, como nadie va a misa, los que asaltarán el Parlamento de Venezuela para asegurar la paz. La paz de los cementerios y el cheque del narcotráfico. ¿Cómo deben estar untando a la curia para que esté en esa situación de incuria moral? Qué vergüenza, qué vergüenza. Haber tenido un Papa Santo y un Papa Sabio para tener ahora un Papanata siniestro vendido a lo más siniestro de la izquierda totalitaria. De la narcoizquierda. Pero en fin. Línea directa. Mira, el Papa Móvil lo necesita seguro, pero los seres humanos corrientes sí. Seguro con todo. Es lo último de línea directa. No sé si lo tiene el Papa Móvil, pero bueno. No, no, además que va mejor sin seguro. 100% de recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche. En fin. Todas estas características y propiedades y mucho más. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Y vamos a ver cómo está el tráfico, ahora que todavía las ovejas progresistas no han llenado la calzada. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pues en estos momentos hay tráfico denso en Madrid, en el centro, en el entorno de la Gran Vía, también en el nudo de Manoteras, en Marqués de Vadillo, en la calle 30 y en las entradas a Madrid por la Avenida de la Paz. Se puede ver cómo se circula por el resto del país de EGT. Israel Martínez, buenos días. Buenos días. Bien, mientras Podemos se va haciendo con el PSOE, el problema es quién se hace con Podemos. La batalla, como siempre, es en Madrid. Las grandes batallas políticas en España hace siglos, pues siempre tiene lugar en Madrid, que es la capital de España, y aquí es donde se bilime la cuestión, y aquí está, aquí se decide quién corta el bacalao. Luego los golpes se dan fuera, dentro, de paso, etcétera, pero al final el poder está pues donde está el poder político, como ha estado siempre desde hace siglos. Bien, tenemos ya las dos líneas perfiladas, por un lado Pablenin y Errejonenin, o sea, el Leninil y el Trosquitillo, y por otro lado, pues Pitita Maestre y la bella Isabel Serrán, que va a ser la que le puede hacer ya la jugada magistral, es la que a Caudilla, que está al lado de Pitita, es todavía más guapa que Pitita, y es la que ha pactado con Pablo Iglesias, son los trosquistas radicales, anticapitalistas y antitodo, pero que cobran el suelo, claro. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar ahora? Pues no se sabe, pero si Miriam Muro dijo que va a ganar Pablenin con la Serra, pues para mí que ganara Pablenin con la Serra, yo ya no me he puesto un jamón más porque ya perdí los que tenía que perder con que había elecciones, que a lo mejor hubiera sido mejor para todos, pero lo de Podemos pinta regular para Errejoncito. Mañana finaliza el plazo de votación de las primarias de Podemos para elegir a la dirección del partido en Madrid. Ramón Espinar se postula como favorito frente a Rita Maestre. Mientras en la formación morada aseguran que los acuerdos con el PSOE en los ayuntamientos son estables, mientras amenazan con romper los pactos autonómicos, como podría suceder en el gobierno de Aragón. Escuchamos a Pablo Echenique y Javier Lambán. Está evidente que esa abstención que el señor Javier Lambán apoyó significa colocar a un gobierno antiaragonés. Si el señor Echenique rompe esa colaboración, tendrá un beneficiario, la derecha, y tendrá unos perjudicados que serán los ciudadanos aragoneses. Vamos a ver, en Aragón somos ciudadanos españoles, Lambán. Somos ciudadanos españoles. Porque si hay que ser aragoneses en Teruel, nos lo tendremos que pensar. Hemos hecho un negocio fatal con Zaragoza. Llevamos años de mal negocio, pero como es España, pues aquí estamos. Pero, o sea, que es un gobierno antiaragonés, dice el argentino, el argentino Echenique que no paga la seguridad social. Que nos hemos gastado en cuidar a Echenique lo que no se quisieron gastar en Argentina. Y este le va a decir a Luisa Fernanda Rudy lo que es aragonés y antiaragonés. O sea, ahora resulta que el aragonés es el argentino y Rudy, ¿y Rudy qué es? Boliviana. Bueno, pero esta es la gentuza con la que tenemos que hablar. Bueno, ahora vamos a la parte progresista, que según dice la apasionarín, la apasionarita, o sea, la monterito, dice que es para que las grandes tijeras, que le han dado unas grandes tijeras, todos son imágenes de preescolar, claro, que es su nivel intelectual. Unas grandes tijeras a Mariano. O sea, lo ves como si fuera, pues no sé, barrio sésamo, es su nivel. Su nivel alcanza a la bruja Avería. No llega a la bruja, pero como Avería no está mal. Lo último, lo más progresista que han inventado los ayuntamientos de Podemos es la trashumancia. O sea, meter otra vez las ovejas con lo antihigiénico que son los rebaños, las ovejas, las cabras, los perros y tal, por el centro de las urbes, porque dice, qué bonito, qué bonito. Dice Carmena, que está en Belén con los pastores. Bueno, ayer Carmena, no contento con esto, decidió hacer vecinos de Madrid a todos los ilegales, la mitad de los cuales son delincuentes. Los que se amotinaron en el motín pacífico, que dice el Ministerio del Interior, a cuyo lado los cobardes son legionarios. O sea, ayer se fue a ver a los amotinados. Iba sin oveja. Yo creo que estas navidades lo que tiene que hacer la oposición, o sea, Esperanza y Rivillacís, es regalarle dos corderitos como los de Norit, para que los lleve siempre como si fueran caniches. Y así ya conoceremos a Carmena. Mira, ahí está la abuela de la oveja. Ayer es un espectáculo grotesco. Manuela Carmena visitará el CIE de Aluche el próximo 3 de noviembre tras una conversación telefónica entre la alcaldesa y Jorge Ferrandez Díaz. El ministro del Interior ha invitado a acudir a los CIEs a varios alcaldes de Podemos para demostrar, dice, que no existen condiciones infrahumanas. Escuchamos a la alcaldesa. Quiero visitar el CIEs. Son vecinos de Madrid y además, no sé, es muy importante en que en Madrid pues no haya vulneraciones de derechos humanos y nos tenemos que quedar todos tranquilos visitándolo y igual viendo cuáles son los problemas que tienen en este momento. Viendo cuáles son los problemas. Realmente está a nivel de Montero. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo que vecinos de Madrid? ¿Qué pasa? ¿Pagan impuestos en Madrid? ¿Pagan el IBI? ¿Cómo que vecinos de Madrid? Son vecinos de Argel. ¿Pero cómo que de Madrid? Pero usted, usted, ¿qué se ha creído? Dice una cosa, la primera que se le ocurre porque tiene el cerebro como lo tiene y la suelta y se queda tan tranquila. Son vecinos de Madrid que van a ser... ¿Usted cree que el vecino de Madrid es alguien de Madrid que es vecino de alguien o qué? Vamos, es que cristalizan en adoquín. Es una cosa asombrosa. Bueno, esperen, esperen que la contraparte, es decir, la cobardía hecha chantilly, o sea, el merengue de interior, encabezado por el ministro al que le graban en su despacho y no se atreve a poner denuncia. Dice que a ver si lo ponen de ministro en el Vaticano. Pues lo veo en Venezuela, de rehén, de Maduro. Tampoco sería justo. Miren por dónde salen ayer cuando le pregunta al superministro y tal. Está con Casado y con Albiol y le dicen si quiere ser ministro o embajador. Que quiere ser la papisa Juana. Pero fíjense por dónde sale el heroico ministro que, repito, no ha presentado denuncia por la grabación ilegal que le ha hecho en su propio despacho. ¿Quién va a ser ministro o embajador? ¿Quién va a ser ministro? ¿Quién va a ser ministro? Eso, mire, de verdad, eso tiene ahora una importancia descriptible. ¿Pero qué prefiere, ministro o embajador? Nada, nada. ¿Se ve de ministro? No. Aspiro a convertir al Partido Popular de Cataluña en un partido referente de la política catalana. Y eso no se consigue saltando en seis meses de un sitio a otro. No sé qué quiere decir. Ahora el otro cloquea como un pavo sin darse cuenta que está cerca la Navidad. Una importancia descriptiva. Bueno, mientras tanto, por supuesto el islamismo, mientras la de las ovejas está en Belén con los pastores y el otro en el Vaticano con Maduro, pues el islamismo avanza, claro. La Guardia Civil detiene en Ibiza dos imanes marroquíes encargados de la captación y adoctrinamiento de futuros yihadistas. Estos dos imanes detenidos tienen nacionalidad marroquí. Ambos habrían utilizado sus perfiles en redes sociales para apoyar expresamente al Daesh. Hoy, además, serán juzgados otros seis yihadistas de una célula desarticulada en Ceuta con capacidad para atentar. Bueno, esta es la gran cuestión. ¿Y qué hace el Ministerio del Interior por ver cómo colocan al ministro? Yo lo veía del delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, pero no sé por qué, eso no ha cuajado. Vamos a ver cómo está la prensa económica con la Caixa. Es la mañana. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la prensa económica? ¿Qué titulares te llaman la atención? Bueno, así intentará salvar las pensiones Partido Popular y Partido Socialista, impuestos, cuotas y reformas ocultas. Es el titular que nos ofrece Domingo Soriano hoy en un extenso informe en el que analiza lo que puede pasar de aquí en adelante basándose en lo que ha pasado y en lo que ya han dicho Partido Popular y Partido Socialista. Sabemos que las pensiones son un problema, es cierto que empiezan a aparecer en la agenda pública, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Van a reformar el sistema para que la pensión sea un ahorro de cada uno de los ciudadanos? Eso es la gran cuestión. De por ahí no van los tiros. Domingo es pesimista. En ese sentido, sí. Domingo cree que los mayores riesgos son que vayamos a algún tipo de reforma o enjuague en... En la línea del pacto. Exacto. Que al final los presupuestos se hagan cargo de todo y que nos roben el dinero para luego devolvernoslo un poco. Eso es, que sean ciertas pensiones, viudedad u otro tipo de pensiones las que estén a cargo de impuestos, destinadas directamente desde los impuestos, que se suban los impuestos, que se creen nuevos impuestos... Es decir, que la primera cosa que se dijo sensata en cinco años casi fue lo que dijo Fátima Bañez el otro día, dicen que la cambian de ministerio, con lo cual para una que ya se sabe la asignatura y que tiene un plan, va y la cambian. Sí, sí. O sea, bueno, estas cosas de Mariano. Bueno, en fin. Hay alguna cosa que te llame... Bueno, veo que en cinco días están contentos. Dicen, no solo aquí hacemos ERE, también la banca, ¿no? Sí, bueno, lo que está diciendo cinco días es que la banca está acelerando el ajuste, que se han cerrado cuatro oficinas o sucursales de banca al día y que los gestores bancarios, bueno, perdón, los directores de los principales bancos están diciendo que en cuanto haya uno que acelere mucho el cierre de oficinas, todos van a seguir detrás. Están esperando que uno levante la liebre para ir todos detrás. Dice que hay como cuatro mil oficinas que todavía sobran. Esto, en vida de Emilio Botín, querido Emilio, no fallaba. Siempre el primero era Emilio. Mariano se adelantaba. Antes de que nosotros lo pensaran, ya lo había hecho. Todos lo tenían en la cabeza, pero de pronto lo vi en la prensa. Otra vez lo ha hecho Emilio. A lo mejor Faine se lanza. Pues mira, es de los que están ahora más ágiles. Al final, el prudente suele ser FG. En el BBVA lo hacen todo, pero como en sordina, o sea, como si estuvieran además en otra parte. Ahora, con paso firme, ¿eh? Ah, no, no. Pero bueno, si es que los tres grandes bancos españoles son muy buenos. Son muy buenos, sí. Son muy buenos. Bueno, ayer tuvo lugar el Sarao de la Liga. Increíblemente no detuvieron a nadie. O sea, que eso era lo que tocaba. Ni dieron un Oscar de la interpretación. Hombre, era el momento de decir, y los nominados para los premios Goya de este año son por el Barça. Todos, todos. Porque desde que se fue Puyol, que no fingía, todos, todos. Pero vamos ahí, la parte extranjera, Neymar, Messi. Messi no sé si es como el Chenique, si es argentino, español y tal. Parece bastante argentino. Bueno, como el Chenique, sí. Luego, Mascherano. Suárez. Que primero Neymar insulta a la afición. Le tira una botella vacía de plástico y entonces, como decía Alpitarte, buenos días Vicente, una bomba de racimo destruye un grupo humano mientras Mascherano se echa la cabeza a la calva y hace ¡ah! Y le ha rozado aquí una botella vacía a Neymar que ha insultado a la grada. De plástico. Porque te dices, es que el cristal hace daño, ¿no? Una botella vacía de plástico, roza a Neymar y Mascherano hace ¡ah! Mascherano, Busquets, Neymar, Messi. Busquets, hombre, yo recuerdo cuando le hizo la jugada que nos costó una Copa de Europa aquella, ¿eh? Cuando levanta a ver si el árbitro ha picado con lo de Pepe y había picado y entonces cierra el ojico otra vez. ¡Qué gente tan mala! Bueno, en fin, vamos con esto. También Vicente está encantado con la NBA porque está llena de españoles. Bueno, esto también está lleno de América. Vicente y yo, ¿eh? Tú también, tú eres muy eneveísta. No soy muy eneveísta pero desde que está cuajada de españoles lo sigo mucho más, ¿eh? Patriota clásico, somos así. Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. En CaixaBank, con tus seguros y una alarma de Seguritas Direct, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta tres meses gratis. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Estás escuchando. Es radio. ¿Un dos por uno en el cambio de tus neumáticos hasta fin de mes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya está aquí la mejor oferta de Peugeot. Date prisa y pide cita ahora en neumaticospeugeot.com. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Infórmate en peugeot.es o en la red de servicios oficiales adheridos. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion. En Iberdrola creemos que es importante ayudar a las personas. Por eso lanzamos Juntos contra el Cáncer. Selecciona la cantidad a aportar a la Asociación Española contra el Cáncer e Iberdrola aportará esa misma cantidad. Porque juntos, todo es más fácil. Infórmate y colabora en Juntos contra el Cáncer punto es de Iberdrola. Buenos días. Vení a reservar un crucero. He pensado en un camarote con vistas a Miconos, a Santorini, a Venecia y a Portofino. Y por supuesto, precio protegido. Pago en tres meses y el niño gratis. ¡Ah! ¡Un crucero fantástico! Si crees en la fantasía, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Adelanta tu reserva desde solo 60 euros hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en tres meses. Consulta condiciones. Haz realidad tu crucero fantástico solo en Viajes El Corte Inglés. Así es la película Los Juegos del Hambre para una persona con discapacidad visual. Y así es con Movistar Plus 5S. Cadnys levanta su arco y apunta al presidente Snow. Disfruta del mejor cine y series en lengua de signos con subtítulos o audiodescripción. Descárgate ya la app Movistar Plus 5S. Movistar. Elige todo. Hablemos del jamón. ¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado Meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. tujamondirecto.com Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 10 28. Profesor Martín Vázquez, con Dormax no solo ganamos en descanso, también ganamos en salud. ¿No es así? Desde luego, porque Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir y nos permite disfrutar de un sueño de calidad y verdaderamente reparador. Y lo más importante es que Dormax lo consigue de forma natural, gracias a su composición rica en melatonina y extractos de plantas relajantes. Desconectar, es así de fácil, con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa donde esté tu coche averiado. Estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-536. 902-123-536. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver, Vicente, que está encantado Luis Fernando Quintero porque Villanueva La Serena ha producido un gran base internacional de Mena, que es Calderón. Que además juegan los Lakers esta temporada. Más, con lo que han sido los Lakers siempre, que quién sabe si no volverán a serlo. ¿Qué nivel de municipio, qué agua dan en ese municipio para haber producido a José Manuel Calderón y a Luis Fernando Quintero? La verdad es que en Orihuela del Tremedal nos hemos esforzado, pero no hemos pasado del periodismo. No, cortos sí, nos quedamos, pero bien. O sea, nos quedamos en nuestro nivel, pero bien. Arranca esta noche una temporada histórica en la NBA. Diez españoles, que para que tú te des cuenta, Federico, de la cantidad de jugadores, son los mismos que van a jugar la Euroliga esta temporada. El mismo número de españoles van a estar en Estados Unidos jugando la NBA que la Euroliga. O sea, estamos copándolo todo. Dos parejas hermanos, los Gasol y los Hernán Gómez, en Estados Unidos. Es el año de la lluvia de millones en la NBA. Y sobre todo es el año primero, después de la retirada de tres grandes como Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett. Y todo eso con la rivalidad deportiva entre Stephen Curry y Lebron James. Bueno, cuéntame ayer los premios Goya de la Liga. Estaba Enrique Cerezo y naturalmente ganó el Atlético de Madrid. Solo, bueno, aparte lo merece. O sea, como club y como equipo lo merece. Y sobre todo termina de arreglar aquella temporada en la que el Atlético de Madrid gana la Liga y después no recibe casi ningún premio en la Liga. Sobre van todos los del Barça, como de costumbre. En esta ocasión, los jugadores del Barça decías tú, no han estado, pues debían estar en clases de interpretación porque ayer no se presentó ninguno en la gala de entrega. Ninguno, estarían heridos, estarían en urgencia. Ninguno. Bueno, Simeone nombrado mejor entrenador o Black mejor portero, Godín mejor defensa, Griezmann mejor jugador y mejor delantero de la Liga la temporada pasada. En el caso del Real Madrid destacar sin duda a Luka Modric, mejor centrocampista. Así que ayer la Liga entregaba los premios y bueno, todo el mundo muy contento y a centrarse ya en lo que es esta temporada, claro. Bueno, ¿y qué se habla de movimientos? Porque claro, aquí a los tontos ya enseguida va a empezar la temporada de invierno. Ahora mismo hay plan Renove en el Real Madrid. Sí, ¿eh? Enseguida se va a anunciar la renovación de Bailey y de Cristiano y a continuación Pepe y Luka Vázquez. A Cristiano lo que tienen que renovarle es el incerso. O sea, es que me temo que va a ser como Sergio Ramos, que perdimos la ocasión de echarlo el año pasado, que hubiera sido maravilloso, que cuando se nos iba a Manchester, pues venga, pues vete a Manchester. Bien, servicios prestados, muy bien pagados todos los servicios prestados, todo lo que nos ha dado se lo hemos pagado, fantástico, muy bien, tan amigos, a triunfar en la Premier. Que hay que ver cómo triunfan en la Premier, es los que salen del Madrid. Ya está. Pero vamos a renovar a Cristiano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el siglo XXIV? Hasta 2050. Hasta 2020, claro. Pero si no puede con las botas. Tiene contrato hasta 2018, se le renovarán al menos dos años más. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Pues si dentro de esos años Cristiano está para recoger algo en el huerto ecológico de Carmena. Bueno, hablabas tú del carné que se le puede dar. En esta semana, desde luego, el carné que se le va a dar va a ser el del descanso, porque no va a viajar a León para jugar contra la cultural. Mañana te contaré que mañana juega el Real Madrid y Copa del Rey. Zidane pone al niño. Desde luego va a utilizar a niños. Ah, no, no, a su niño. Sí, sí. Y al resto de canteranos que entrenan con el primer equipo, porque yo creo que desde luego vamos a ver un equipo muy desdibujado en León, pero suficientemente potente como para que Zidane consiga pasar de ronda. Yo en el momento en que Cristiano falla un gol a puerta vacía casi, porque estaba el portero hasta en el suelo, y entonces cuando falla el Bernabéu lo abronca, y Zidane se pone a aplaudir a Cristiano como diciendo, yo te apoyo, luego no me eches, ¿eh? Ese es el mal del Madrid. La imagen fue así, desde luego. Es que fue así. Es que además saltó como un resorte. Sí, recibió el apoyo, desde luego. No, pero además haciendo la gente que estaba cabreada, porque como siempre, chupando y fallando, porque es que lleva la suerte negra, o sea. Mala semana, en este caso, pólvora mojada para Cristiano Ronaldo. Sí, sí, eso va con segundas. O no. No, no, no. Vale, vale. No, no, es verdad que lleva una mala semana con todos los goles dentro del Madrid. ¿Qué pasa? Que la anterior fue buena. Bueno, la anterior. La anterior es que fue la del Compromiso Internacional. Y ahí fueron partidos contra Andorra y Luxemburgo. Ah, Luxemburgo es Feroe, Feroe. A Feroe creo que fue tremendo. Feroe y Andorra, ¿no? Y es las Feroe. Sí, sí, sí. Bueno, y Raúl, por cierto, que es que el juez lo ha perseguido por más dinero que a todos los de las Black, de las Hurtel y tal. Nueve millones de euros, ¿eh? Embargados. Más. Con repitos y flotas se va a once. Sí, sí. Bueno, también los ganó, ¿no? Como Ramos, ¿no? Los ganó, ¿no? No, no, perdona. Que si fuera legal, no los perseguido. No, no, ya, ya. Pero bueno, que también ganó mucho más. Quiero decir que no... No, no, no. Que por eso le pueden embargar. ¿Te das cuenta? Así son las cloacas deportivas que campean por España. Defender al nuestro, o sea... No, no, que no lo estoy defendiendo. Que en su momento los ganó y ahora pues se le embargan. No, 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 no. Pero ya hablaremos. Ya hablaremos. Independientemente de eso, Dios. Ya hablaremos. Independientemente de eso. No, 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 ya hablaremos porque veo aquí una conspiración. Rubén, tú que eres del Sporting, echame una mano. Sabes que yo soy poco raulista, de todas formas. Sí, sí, pero la verdad, no os tiráis para la cosa oficialista. No, no, poco raulista. Aquí hay muy poco jovellanista, te digo yo, Rubén. A ver, en Movistar, ¿qué tenemos? Pues mira, se está quedando un fin de semana muy bueno para venir a Madrid. Mira, el día uno además festivo. Además buen tiempo. Claro. Ya ha acabado de llover. A ver el rey león, la reina oveja. Pronto harán el musical La Reina Oveja. Y sobre todo el festival Movistar Plus de Series 2016, que será en la estación de Chamartín. Una cita donde podrás ver todas las novedades de la temporada y los títulos míticos de la pequeña pantalla. Además habrá charlas, talleres, concursos. Y van a muertos vivientes y eso. Pues sí, The Walking Dead, supongo. Claro, 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 claro. Allí estarán todos los del PSOE. Lo mismo aparece Tomás Jómez. Aunque no hay comité federal, o sea que los muertos... Invictus, Invictus, Edmortus. Además te puedes rodear durante el fin de semana de los fans de las series como tú. Vive la experiencia en realidad virtual también en festivaldeseries.com porque tu edición elige series. Vámonos a las noticias de cercanía. Hoy no hay ovejas, hay otra clase de delitos municipales. Y después ya nos vamos con las noticias y con la tertulia. Hoy con Jesús Cacho, Vieito Ruido y Gabriel Albiac. A ver qué hacemos con el PSOE. Porque es que el PSOE no sabe qué hacer con nosotros. Y esto es un problema. Es, es, radio.